buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de buceo al garete bueno mi gente pues como pueden ver ahí en las imágenes este canelo álvarez pues fue operado por la muñeca este ya está en recuperación pueden ver ahí que están quitando los vendajes pueden ver los puntos y todo eso la operación pues parece que fue hace un tiempito atrás ya que pues ya le están quitando el yeso y todo eso pero pues podemos ver que la elección de canelo álvarez si era una elección legítima no era el este y no tirando humo ni nada por el estilo ni buscando excusas ni nada como otros y no otros boxeadores en el pasado donde pues y nos dicen que tienen alguna lección y después nunca lo vemos ir al médico y de milagrosamente este pues terminan menos mejor y y vuelven para atrás para el boxeo como si nada nadie normalmente reclama nada nadie dice nada pero por lo menos aquí en el canal al garete no sólo siempre estamos al tanto de las cosas y podemos reportar que la elección de canelo álvarez si es legítima pueden ver ahí con su gatito esté pasando la chévere y también pueden ver como les dije cuando le quitan el yeso no se hay no se ha dicho nada no hay todavía información de cuando él regresa para ring a la meta me imagino que va a ser para mayo pero él había mencionado en la conferencia de prensa que lo más probable quería descansar hasta septiembre porque él se quería tomar su tiempo ya que pues tuvo cuatro peleas en 11 meses y pues él quiere despejar ahora tomarse su tiempo algo que pues para mí en mi opinión se lo merece se lo ha ganado y pues nada pronto recuperación para para canelo álvarez y espero que ustedes hayan disfrutado el vídeo dejen sus likes en su comentario de no saber qué ustedes piensan de toda esta situación y nada como siempre más importante sigan al garete que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de es un vídeo diciendo que usted es un mamabicho